Yucatecas y yucatecos, este es un mensaje muy importante. Como ustedes saben, el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia contemporánea. En medio de la pandemia, enfrentamos tres tormentas tropicales y dos huracanes. Logramos mantenernos de pie, cuidándonos y apoyándonos los unos a los otros. Y en este 2021 que apenas inicia, ya tenemos un nuevo reto que superar. La Secretaría de Salud en el Estado nos informa que en esta última semana se ha registrado un incremento de casi un 40% en el número de ingresos hospitalarios, el indicador más importante en nuestro monitoreo de la evolución del coronavirus en Yucatán. Este incremento es producto de la alta movilidad durante la Navidad y el Año Nuevo, y sus efectos incluso continuarán en los próximos días. A lo anterior, debemos de sumar que ya ha sido detectado en dos estados de la República Mexicana la nueva cepa de coronavirus que acelera el ritmo de contagios entre la población. Los yucatecos estamos a tiempo de evitar un semáforo rojo, que implicaría tener que cerrar los negocios no esenciales e implementar medidas para restringir la movilidad social innecesaria. Vemos en las noticias que muchos países y muchos estados del país ya están en semáforo rojo y con fuertes restricciones de movilidad debido a que ya sus hospitales se encuentran prácticamente llenos y ya no tienen manera de recibir y atender a más enfermos de coronavirus. Por otra parte, aunque tenemos noticias alentadoras de que la vacuna empezará a aplicarse en enero al personal de salud y durante el resto del año al resto de la población, no nos confundamos. Esto no significa que en este momento ya no corremos peligro de contagiarnos y terminar hospitalizados. Solo significa que la vacunación llegará, pero mientras tanto debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia, pues el coronavirus es altamente contagioso y mortal. Con estos antecedentes me permito hacer un llamado a que hagamos conciencia y evitemos actividades sociales que generen movilidad innecesaria, reuniones y fiestas, pues de todos depende que no nos vayamos a semáforo rojo. Les pido compartir este mensaje con todos sus contactos para que todos colaboren y también les pido que en casa comenten este llamado. Y por supuesto, que sigamos cuidándonos, usando correctamente el cubrebocas, guardando sana distancia y el lavado de manos frecuente. Ante la adversidad, hemos demostrado que cuando trabajamos juntos salimos adelante. Sigamos así, cuidándonos y colaborando, siempre unidos, como uno solo. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.